Música Quiero simplemente agradecer una vez más el trabajo a todas las personas han puesto en marcha este importantísimo servicio desde hace ya 12 años cuando se empezó a trabajar para atender a una serie de personas que hasta entonces tenían una problemática muy compleja y que no tenían ningún punto de referencia donde poder acudir para tratar esos problemas que no encontraban acomodo en ningún otro sitio de la sociedad. Este servicio que hoy es un servicio de referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional y especialmente a nivel europeo. Creo que el trabajo que se hace aquí es un trabajo de una gran importancia sobre todo para atender y darle la asistencia integral en todo lo que necesitan tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista legal como desde el punto de vista psicológico. Eso nos ha permitido tratar a muchísimas personas creo que son más de 10.000 las personas que han pasado a lo largo de estos años por estos servicios nos ha permitido también formar a profesionales en estas especialidades a más de 4.000, impartir muchísimos cursos para concienciar también a la sociedad y sobre todo tener una infraestructura de servicios sociales a través de nuestra consejería pues nos permite hacer cada día un servicio más completo.